¡Ay, qué delicia! Baobat y aceite de rosa. Suena bien, ¿verdad? Un aceite seco, corporal, hidratante con un aroma relajante a rosa damasco. Alimenta, restaura y relaja tu cuerpo y tu mente. Este aceite merece un lugar muy y muy especial en tu tocador, en tu neceser, en tu oficina, en tu bolsa de viaje. Ponlo donde tú quieras, pero siempre llévalo con él. Búscale un lugar que se merece. El aceite de rosa damasco es uno de los aceites más caros del mundo. Aprovechate al máximo de su aroma relajante y deja que tus preocupaciones se desvanezcan. ¿Por qué es tan especial este aceite? Por varios motivos. Primero, consigue calmar tu espíritu, ya sea con un buen masaje, en zonas estratégicas o bien echando simplemente unas gotitas en tu baño para ser bien relajante. Acompáñalo con unas velas y una música relajante para disfrutar de él. Nos aporta confort cuando lo necesitamos. Los parches de sequedad quedarán bien hidratados y no habrá rincón en nuestro cuerpo que no quede bien cubierto. Es un compañero perfecto para los masajes. Si padeces de eczemas o psoriasis, no dudes en utilizarlo diariamente o las veces que te haga falta durante todo el día. Este aceite no entiende de sexos. Si sufres con los afeitados, también es una buena forma de calmar tu piel. Dr. Jackson viene al rescate con este lujoso aceite.